Alianza Petrolera regresó a trabajos con Miras al segundo semestre del año 2019. Bueno, sí, yo creo que lo importante, como te decía, es dar más. No se hicieron tan mal las cosas del semestre pasado, hubieron cosas muy buenas, muy importantes individualmente. El equipo consiguió ciertos puntos. De pronto, los equipos con los que estábamos peleando esta vez también están ahí, pero sé que en la medida que podamos conseguir más puntos este semestre, quizás esos equipos no van a estar ahí tan cerca peleando. Los trabajos los lideró el ratificado técnico César Torres y su asistente técnico Sergio Darío Herrera. Sí, bueno, ya después de este descanso que tuvimos, esperamos de estar tranquilos de esta temporada y, bueno, con toda la motivación, esperamos que la hinchada también esté de nuestro lado, que es importante para nosotros poder sacar esto adelante. Alianza para este segundo semestre inicia de último en el descenso y con la obligación de alejarse de ese fantasma de la B, si quiere permanecer en la categoría A. Se viene un semestre difícil, de donde no cumplimos quizás con expectativas en el primero, donde las ilusiones eran más altas. Pero bueno, somos conscientes de que tenemos que dar más, de que el equipo merece más. Los trabajos el equipo petrolero los realizó Daniel Villazapata. El balance que uno hace no es positivo porque no se logra el objetivo que queríamos, que era clasificar. Del grupo del primer semestre salieron los jugadores Luis Fernando Mosquera y Harold Rivera.